Hola, esto es En Corto con Juan de Aguayo. Mi primer recuerdo del fútbol es cuando metí mi primer gol a los seis años. Mi apodo es Juan de. Si no fuera futbolista me gustaría ser boxeador, porque me gusta ese deporte. ¿Qué tenía que decir? Hola, esto es En Corto con... Mis películas favoritas son las de Marvel, Avengers. El changuito, así. Me gustaría estar en un grupo de pop. Mi canción favorita es la de Waka Waka de Shakira. Es que esa me motiva, entonces antes de los partidos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!